Bueno, acá está Bonasola con su clase de Guitar Hero Tomá, boludo, mirá que me enganché Manténelo, manténelo cuando es largo Bien Pará Menos mal que está el coso ese para no perder Auxilio para mí No me puse un dedo acá, la concha madre Dale, los tres en medio Los tres, los tres, uno, uno, tres Ahí están los tres en medio Va a ser pija el teclado Y ese es fácil, la puta madre Dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro Es re fácil eso Dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro Auxilio Vos estás sin aire con el teclado Sí, sí Aunque seas una estrella, hijos de puta, mirá Cero estrellas Entrá en el medio, los tres Ahí vienen los tres Ahí está, ahí está, ahí está Tres en medio nada más Tres en medio, nada más Tres en medio Mal, boludo A ver, dale que viene la parte del solo Que es re fácil Acá tiene que sacar la primera estrellita Se viene el solo, se viene el solo, solo Cuatro Cinco, tres Y es re fácil, ahí viene Tres, 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 dos, dos, dos Uno, dos, tres, cinco Tres, dos Hijo de puta Cualquiera, es de uno al cinco Bien, bien Una estrella no, dale, forma una estrella Un estrellito aunque sea la puta madre, boludo Tomá, mirá ¿Qué? Excelente Bien ¡Mirá, flor! Se había quedado con la obra Vamos que tenemos que celebrar aunque sea una estrella No hay que tomar un Ford, esto es una papa, boludo Es un banderín, loco Un estrellito, un estrellito, vamos, loco Un estrellito, vamos, loco Un estrellito, vamos Que inútil Que inútil Que inútil Que inútil Ya no funciona estos botones Si Dios me Que desastre, una estrella En la cara de la derrota Que no Nos vemos A ver, mirá Calificación final Una estrella ¿Viste? Cumple la calito el curl ¿Qué fue eso, hermano? Te re bardió Parecía Fede ¿Qué fue eso, hermano? ¿Qué fue eso, hermano? ¿Qué fue eso, hermano? ¿Qué fue eso, hermano? Gracias.